Hola Nakamas, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un review de esta edición definitiva del cómic de Umbrella Academy. Espero lo disfruten. Empecemos. Bueno Nakamas, como les comenté, vamos a ver este review de la edición de Editorial Televisa de Umbrella Academy. Umbrella Academy, para los que no lo conocen, es un cómic de superhéroes compuesto de tres series, escritas por Gerard Way y dibujadas por Gabriel Pá, que es un brasileño. Y entre otros artistas, pues que hacen portadas o hacen algunas partes también del cómic. Esta obra la distribuye, o mejor dicho, la tomó la Editorial Dark Horse, perdón. Y esta que les traigo es por, como les comenté, por Editorial Televisa. Y traía mi país por Takeshi Manga. Y bueno Nakamas, esta edición me gustó bastante. De hecho, como verán, tiene un box hermoso. Donde viene pues con estas tintas especiales. Donde vemos el logo aquí de Dark Horse. El logo de Umbrella Academy. Y aquí, bueno, estos son algunos detallitos que creo que... Que sí tengo que evidenciar, ¿verdad? En la edición. Como veremos, no está totalmente centrado los textos aquí. Es como si hubieran puesto una calca, hubieran puesto la tinta y no lo hubieran centrado de la mejor manera. Pero bueno, al final de cuentas el bot está bastante, bastante bonito. Aquí al abrirlo vamos a ver que vienen los tres tomos del cómic. Y vamos a ver que también hay un detallito, ¿verdad? A nivel de alinear bien todas las partes del tomo. Vemos que el 1, 2, 3 no está tan mal. Vemos que los nombres de los autores no están tan bien. Este debería estar centrado aquí. Y obviamente pues yo hubiera tomado estos que fueran de un mismo tamaño. Y bueno, que todo fuera alineado. Son cuestiones que, pues, al ojo quizás del momento no afecten tanto. Pero bueno, es bueno recalcarlo. Para que también las editoriales, pues, se pongan ahí la tarea de hacer, pues, de la mejor manera las cosas. Ahora, bueno, vamos a empezar a ver los tres tomos. Como les comento, a mí me encantó. A pesar de esos detalles, pues sí, sí, sí me encantó. Bueno, como dirán, vienen los tres tomos de los tres arcos que nos ofrece Umbrella Academy. Y bueno, el nivel de ilustración a mí me encantó de Umbrella Academy. Todavía no les puedo comentar. Quiero hacer un video más que todo comparando el live action que nos trajo Netflix. Que a mí me gusta mucho, en realidad, la serie. Y gracias a esa serie fue que dije, bueno, en algún momento voy a comprar el cómic. Esta tienda que les cuento, Takeshi Manga, lo tenía. Y bueno, tomé la oportunidad de comprarlo. Como verán, la ilustración es bastante bonita. A mí me gusta mucho este estilo de cómic, que no es el común, ¿verdad? Es un poquito diferente. Otra línea gráfica. O sea, yo le llamo líneas un poquito más arriesgadas, ¿verdad? Que no les da miedo hacer personajes un poquito más diferentes al canon, ¿verdad? Que conocemos, no son tan estéticos, sino tienen hasta formas diferentes. Este es el volumen 1. Aquí está el volumen 2. Que está también con el mismo tipo de ilustración. Y bueno, igual de bonito, ¿verdad? Lo único que veo es encolado, como notarán. Y bueno, hay que abrirlo ahí con cuidadito, nada más. Como todo, para poder preservarlo de la mejor manera. Y este es el volumen 3 y último. Donde sí vamos a ver algunas partes que quizás son dibujadas por otros artistas. Pero no dejan de ser de la misma calidad. Y bueno, acá más. Sinceramente, sí las recomiendo. Para los que son amantes del cómic. Vieron la serie de Netflix. Creo que es una muy buena adquisición para toda la colección de cómics o mangas que estén haciendo. Pues tenerla ahí vale la pena. Y bueno, Nakama, si les gusta este tipo de contenido. Activen la campanita. Suscríbanse. Compartan para ser más grande la comunidad. Y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!